En la comunidad de San José Cuamatzingo, del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, este jueves 1 de junio, se entregó la obra de infraestructura educativa en la Escuela Telesecundaria Héroes de Chapultepec, en beneficio de 130 alumnos del turno matutino. Durante el evento se resaltó la rehabilitación que se ha llevado a cabo al interior de más de mil escuelas públicas del Estado, así como la construcción de seis universidades gratuitas, a fin de que las y los jóvenes tlaxcaltecas continúen con sus estudios. De igual manera se dieron a conocer las acciones que se realizan para que la gratuidad de la educación en Tlaxcala sea una realidad palpable. Nosotros lo que queremos es que las cuotas escolares sean necesarias pero no indispensables, que se comprometan los maestros, las maestras, los directores, directoras, supervisores, jefes de sector, a que no haya más un escritorio afuera de la dirección para que si no presentas el recibito de la cuota de padres no se pueda inscribir. Con esa situación de no obligatoriedad, siempre de carácter voluntario. Por ello la importancia de brindar espacios dignos a las y los estudiantes, pues una infraestructura segura y de calidad permite que desarrollen sus actividades académicas de mejor manera. En esta ocasión esta institución se vio beneficiada con la rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, así como Obra Exterior. Este día me es grato realizar la entrega de obra de la Escuela Telesecundaria Héroes de Chapultepec, ubicado en la comunidad de San José, Cuamatzingo, perteneciente al municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Obra beneficiada con el programa Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples, Componente de Infraestructura Educativa Básica, Programa General de Obra 2022. En los seis edificios se desarrollaron trabajos de colocación de pintura vinílica en muros y traves, pintura esmalte en protecciones de puertas y ventanas, colocación de puertas, piso de loseta, luminarias, mamparas, interruptores, cancelería y llaves para lavabos, entre otros. En obra exterior se efectuó la colocación de una rampa de concreto con barandal metálico, registro eléctrico, luminaria, sustitución de cancha de piso de concreto y pintura esmalte en portón. La directora de la telesecundaria, Héroes de Chapultepec, agradeció finalmente los trabajos desarrollados. Es de reconocer la pronta respuesta a nuestra solicitud realizándoles los trabajos de rehabilitación en las aulas A, B, C, D, F y el área deportiva. Aprovecho este espacio para agradecerles a todos los padres de familia y al presidente de comunidad por su valioso apoyo para el mantenimiento de esta institución. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.